Música Estamos en la Plaza Cataluña pero yo hace rato que ya me he olvidado de que estamos en el centro de la ciudad Condal y es que bajando unas escaleras justo muy cerquita de la Plaza Cataluña podemos desconectar totalmente de ese traje de gente yendo y viniendo, haciendo gestiones, compras y casi que transportarnos a otros lugares con sabor a jazz, con sabor a cóctel y sobre todo con sabor a música en directo Estamos con Hugo Zambrana, él es barman y es el director de Milanos Milanos, como decimos, estamos en el centro de Barcelona, en la Plaza Cataluña pero esto es un rincón diferente donde uno baja aquellas escaleras y entra en una atmósfera totalmente peculiar y muy particular Sí, bueno, es muy diferente, da una sensación de tranquilidad descubre un nuevo mundo, un nuevo lugar donde él se puede sentir tranquilo puede disfrutar de muchas cosas como la buena música, el buen ambiente, el buen cóctel, el buen servicio, la buena atención que claro, como tú lo comentabas recientemente, de todo el trajín que hay afuera pues aquí parece que no estamos en Plaza Cataluña Es difícil encontrar cerca del centro de la ciudad una buena coctelería donde encontrar además música en directo, que es algo que en Barcelona escasea los locales donde escuchar jazz en directo Sí, 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 lo de bueno que también, esto ya, aquí ya tenemos un poquito más de 7, 8 años ofreciendo música en vivo y la calidad de músicos de hoy en día son tan buenos que incluso músicos que estaban escondidos han resurgido y gracias a los locales donde hay música en vivo que no son muchos, es verdad pues estos músicos han sobresalido y hoy en día se dan a conocer y son muy buenos, son gente de aquí, de Cataluña que no habían locales donde ellos podrían expresar lo que eran realmente y aquí pues se ha fusionado esas tres cosas música en vivo, se ha fusionado la coctelería, un buen ambiente y bueno, pues los detallitos que hemos puesto es la atención, el servicio y bueno, la calidez que ofrecemos aquí como siempre Hugo, tenéis una cosa que a mí me enamoró desde el primer día en el que bajé las escaleras del Milanos y es esa sensación de no estar en una coctelería vanguardista, moderna hay muchísimas en Barcelona y está muy bien y tiene su público pero aquí encontramos un ambiente en el que la música es protagonista el cóctel y también el equipo de bartenders es decir, vosotros sois parte de la magia del local sí, sí, es más, ya te digo, aquí es un poquito también diferente porque tanto los compañeros de trabajo como los camareros y los barman somos todos iguales, están todos preparados de la misma manera están con el mismo objetivo, ¿no? brindar un buen servicio intentar de que tú pidas algo a tu gusto un buen cóctel y que estés bien que ese es el objetivo en realidad porque yo creo que todo el mundo que sale a tomar algo dice, pues me voy a ir a tomar algo y encuentras este mundo donde realmente te sientes a gusto con todo, con todo con el ambiente, con la música, con la atención e incluso con las bebidas y sales feliz y bueno, hay veces que he robado una frase a mucha gente y yo digo, nuestro objetivo es que vuelvas es cierto, Hugo, que cuando vamos a algunas coctelerías nos sirven la carta tenemos que empezar a leer los ingredientes de cada uno de los cócteles en algunos casos, una lista inmensa pero a mí me gusta algo del Milanos que creo que no es muy habitual y es esa sensación de diálogo con el bartender esa sensación de, como esas películas que hemos visto tantas veces en Hollywood en las que te sientas en la barra y empiezas a charla esa conversación con el bartender en el que se puede hablar de mil cosas de la vida pero también te da esa información sobre cada uno de los cócteles sobre su historia, el porqué y sobre todo aquella pregunta clave que me hiciste el primer día que vine aquí, que fue Alicia, ¿a ti qué te gusta? porque yo dije, ¿qué quieres tomar? y digo, pues no lo sé, porque hay tantos cócteles y me dijiste, pero a ti qué te gusta yo creo que esa fue un poco la pregunta clave y la manera de atender de una manera diferente a las personas Sí, bueno, mira, esto gracias a Dios lo aprendí de los primeros jefes que tuve y bartender y amigos como es el señor Juanco la señora Dianaida Prado el señor Raúl que es del Tandem también el señor Pedro son ellos que cuando yo era camarero ellos me indicaban siempre pregunta ¿qué le gusta? porque tú eres barman también, Hugo pregunta qué le gusta y descubre nuevos gustos, nuevas sensaciones de ellos mismos es que pasa una cosa, Hugo, porque si no al final el que pide mojito o el que pide un San Francisco ya no sale de ahí, no se atreve nunca a probar cosas diferentes, ¿verdad? porque no sabe si le va a gustar bueno, pues ahí está la clave cuando no solo servimos mojitos no solo vamos a encontrar un local en el que te van a servir buenos cócteles bien hechos sino que además se crea ahí una comunicación con el cliente que al final acaba siendo amigo ahí está, sí, bueno, somos una coctelería clásica pero claro, de lo clásico hemos innovado muchas cosas hemos salido incluso rompiendo algunas reglas que diciendo, esto ya no es un Manhattan es otra cosa diferente pero claro, pero nació del Manhattan nació del mojito nació del típico Negroni entonces, nuestra innovación y el abanico que tenemos dentro de la cabeza de todos los compañeros de trabajo tanto los, yo les digo barmans a todos aunque sean camareros, son barmans porque están exigidos y preparados para esa situación estudian también de eso y pues la sensación de seguridad de un buen servicio y una buena atención es esa otra de las magias del local es ese piano, ese rincón para la música en directo como decíamos, donde hay concierto cada noche con ese ambiente de esos locales clásicos de verdad, del jazz donde uno puede encontrarse aquel hombre solitario que está en la barra tomando una copa aquella pareja de enamorados en un rincón aquel grupo de amigos o aquella rubia o aquella morena misteriosa yo creo que habéis conseguido crear con esa música en directo recuperar ese estilo elegante y glamuroso del cóctel exacto, sí casi más similar a los años 40 una manera de decir donde uno se podía entrar a un bar y beber o acompañado con los amigos y en un ambiente muy tranquilo y mira, con esos terciopelos maravillosos estos burdeos, que nos transportan a otras épocas sí, eso es verdad ya mucha gente de las que entraban aquí nos decían ¿cuántos años tiene local? y yo decía, bueno, 6 o 7 hoy en día, 8 decía pero parece el Titanic porque todo rojo y todo y yo digo, bueno, si te agrada es importante oye, has dicho, has dado en el clavo es verdad que parece que nos hayamos transportado a uno de esos rincones del Titanic en el que uno se siente en un lugar realmente bonito y hecho con buen gusto buen gusto el local, la decoración buen gusto además a la hora de escoger esa programación musical para cada noche en la que hay desde el jazz más clásico al más atrevido grupos de crooners gente que canta en directo recuperando ese estilo del swing del rock, del jazz que hay poquitos locales en Barcelona donde poder disfrutarlo sí, bueno todo esto ha surgido gracias al señor Sergio que es el primer jefe el dueño de esta empresa que hoy también está el señor con la regola el señor Ramón y él fue el que poco a poco pues de él incluso se fue a otros locales incluso a Estados Unidos viajó con la esposa a ver las diferentes clases de música que había ahí para poderlos incorporar ha hecho un gran trabajo el señor Sergio y pues hoy en día tenemos toda esa variedad ritmo y blues jazz grove swing tenemos de todo jazz moderno flamenco para todos los gustos para todos los gustos y la gente lo disfruta hombre estamos viendo gente por aquí gente muy joven grupos de amigos turistas que también han ido a caer por aquí porque han buscado en internet y han encontrado que este es un local donde se respira ese ambiente auténtico de la música en directo tan relacionada con el jazz con esos años 30 esos años 40 donde se respiraba ese ambiente tan de verdad glamuroso hay otra cosa que no quiero dejar de comentar contigo antes de acabar el reportaje y es toda esa variedad de cócteles acompañados si queremos de una carta donde podemos también comer cenar aquí el que tenga ganas de picar también habéis ofrecido una buena carta ¿verdad? si está pensado más en tema de cócteles de gin tonic de aperitivos y de cócteles digestivos que tú puedas decir bueno mira lo puedo acompañar con esto un buen negroni pues un aperitivo bastante bueno como un spritz está pensado para que tú puedas venir disfrutar del show tomarte una copita de vino cenar y después tomarte el cóctel todo esto son promociones que hay aquí dentro del menú que tenemos en cuanto a la comida entonces la gente se siente agradable o sea mira voy a comer me voy a tomar un vinito para comer y ahora me tomaré el buen cóctel y encima estoy disfrutando de una buena música pues nuestro objetivo logrado oye hacer como yo bajar algún día las escaleras del Milano os sentáis en la barra empezáis a charlar con el barman verdad y empezáis a compartir todo ese mundo del cóctel cada cóctel tiene detrás una historia una anécdota verdad y yo creo que el equipo de profesionales demostráis que una buena una buena formación verdad a la hora de servir un cóctel es mucho más que simplemente poner una copa si no es mucho más es mucho más es todo un trabajo un estudio y una preparación ya no es el típico que te ponen dos cubos si te lo sirven ya no ahora es ya un arte la misología se ha convertido en un arte y todos los bartenders de todo Barcelona y de toda España lo reconocen y saben que es un arte y ha abierto tanto tanto a mucha gente que ahora hoy en día no es fácil pero se puede bueno te están esperando tus clientes pero antes vamos a hacer un chin chin porque ha preparado unos cócteles maravillosos que yo no quiero dejar que se vean en pantalla evidentemente para poder compartirlo con los amigos de barcelonautas nos quedamos aquí escuchando buena música en este rinconcito tú te vas a trabajar y yo me siento en la barra y seré aquella rubia del rincón que charla con el bartender y le cuenta sus penas y sus alegrías gracias gracias a ti y muchas gracias por tu visita y te deseo todo lo mejor y pues a seguir disfrutando de este gran día gracias Gracias.